Para compartir con ustedes lo extraordinario, lo difícil y lo absurdo también que es la nozognosía, este problema que se manifiesta en el paciente con hemiparesia izquierda, entonces con una lesión al hemisferio derecho, debo contarle una historia personal con uno de mis primeros pacientes. Analicemos la palabra. A, privación, desde el griego. Gnosis, conocimiento, siempre griego. Nosos, enfermedad, griego. Falta de conocimiento de la enfermedad. Mejor dicho, el paciente no está consciente de su propia enfermedad y de sus propios trastornos del movimiento. En nuestros pacientes que han recibido una lesión al cerebro, puede ser que no son conscientes que no pueden mover un brazo o que no pueden mover una pierna. Aunque sea obvio y evidente, no logran deconcientizarlo. Este paciente que me ayudará a explicarle este problema lo llamamos Ángelo porque fuera una persona conocida en el mundo empresarial italiano. Un personaje bastante importante. Yo tenía muy poca experiencia y fue uno de mis primeros pacientes en la clínica de Carlo Perfetti. Primer día voy en la habitación del señor Ángelo y lo acompaño en el consultorio. Fue un trabajo muy difícil porque no movía totalmente el lado izquierdo y estaba bastante irritable, irascible y su atención fuera muy difícil que tomarla. Pero al final hemos hecho nuestra primera sesión de fisioterapia y lo vuelvo en su habitación. Me despido. Señor Ángelo, muchas gracias. Y nos vemos mañana por la próxima sesión. El señor Ángelo, casi un poco triste por mí, me dice No, Valerio, lo siento, pero mañana yo debo volver en mi empresa. Él tenía una grandísima fábrica con muchos empleados. Y si el señor Ángelo te dice que debe volver en su fábrica, tú te lo crees. Y así fue por mí. Yo lo creí. Estaba un poco descontento por la administración de la clínica porque lo entiendo que soy el último ingresado como profesional. Pero claro, me lo pueden decir que mi paciente el día de mañana se sale. Pero quizás me imaginaba el señor Ángelo que en su fábrica se había construido todo un gimnasio de fisioterapia. Te lo puedes entender. Así que le digo, bueno, señor Ángelo, buena suerte. Y mañana imagino que llegan sus familiares, sus queridos para llevarlo a su fábrica. Le saludo. No, no, que mi familiares. Tengo mi carro aquí en el parque. Mañana me baño y me voy en la madrugada. Puede ser que no entiendo lo que me ha dicho el señor Ángelo. ¿Cómo se va a salir y manejar el carro? Entonces le pido, ¿cómo? Señor Ángelo, hemos hecho un montón de dificultades para estar en vive de estación por solo dos segundos. ¿Y usted cómo hace a manejar el carro y salirse mañana? Y Ángelo me responde, ¿usted dice por la pierna? Sí, la pierna, el brazo, todas sus dificultades. Hemos visto cuánto ha sido difícil hoy hacer terapia, ¿no? El señor Ángelo me dice, ah, sí, la pierna. ¿Sabes, Giorgio? Sí, Giorgio. Giorgio fuera el enfermero de la clínica. Eh, Giorgio, al hacer la cama, mi cama, me movió la pierna de forma muy brusca y me lastimó la pierna. Por eso no hice una buena terapia con usted. Yo estaba totalmente confundido, no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Porque al hacer terapia con Ángelo, yo no detecté ningún problema de lógica. Él, que fuera un gran emprendedor, me cuentaba también de su historia fantástica de éxito. Yo no detectaba ningún problema racional. Pero esto que me estaba diciendo era un problema muy racional. Hasta pensar que fuese un problema de orgullo. No mostrarse débil frente a otras personas. Pero, ¿cuál era el sentido? No mostrarse débil a su propio profesional, que claro, conoce sus dificultades. Entonces yo le digo, ¿y ahora está bien la pierna entonces? ¿Sí, sí puede manejar mañana? Ángelo me dice, sí, claro. Bueno, me lo mostré por favor. Y el señor Ángelo, truc, flexiona su pierna y la extiende nuevamente. La derecha, la pierna buena. No, señor Ángelo, yo lo sé que ésta la puede mover. Quiero ver la otra, la izquierda. Y ahora Ángelo se enfada. Y me dice, Valerio, pero por favor, ahora usted se debe salir. Le dije, estoy cansado y mañana debo salirme de aquí desde temprano. Entonces me dejé descansar. Yo me salgo de la habitación del señor Ángelo con la cabeza totalmente rota. Solo después, hablando con Perfetti y estudiando, entendí que existía este síndrome que se llama anosognosia. Y es excepcional porque cómo lo haces a ayudar un paciente que no está consciente, no se da cuenta de sus trastornos motores. Es como yo, que soy gordo. El dietista me da una dieta. Yo no la sigo porque siento de no necesitarla. Y el paciente, lo mismo con la rehabilitación. Esto es cierto que muchos familiares que, escuchando este vídeo, se recordan unos elementos de lo que le ha pasado a su querido, que ha tenido una lesión al hemisferio derecho del cerebro y una, me parece, a la izquierda. Quizás unas anécdotas que le invito a escribir en los comentarios porque puede requisir este contenido. Y también muchos colegas, aunque pueden decir, ok, pero este de Ángelo es una anosognosia de medalla de oro, de olimpiade. Sí y no. Porque la anosognosia se puede mostrar también a diferentes niveles. Como la paciente que me ha llegado, después de muchos años en mi consultorio, con un ojo lastimado. Y tú le dices, ¿qué te ha pasado? Me he caído de la bicicleta. ¿Cómo te ha caído de la bicicleta? Logramos de hacer dos, tres pasos y con dificultades. ¿Cómo lo ha pensado de poder manejar la bicicleta? Eh, sabes, nunca nos olvidamos de manejar la bicicleta. Estaba ahí y lo intenté. Claramente, inmediatamente cuando se subió sobre la bicicleta, se ha caído. Pero este paciente estaba consciente de haber tenido un accidente cerebrovascular y estaba consciente que no podía mover bien su brazo y su pierna. Pero a mí no he evaluado sus dificultades. Y como muchas veces pasa que el profesional llega a la habitación del paciente en el hospital, no encuentra al paciente y pide al enfermero, ¿qué pasó a mi paciente? El paciente está haciendo cirugía porque se rompió un hueso. ¿Cómo se lo rompió? Se ha caído porque esta noche ha intentado de levantarse e irse al baño solo. Pacientes que no tienen ningún movimiento del lado izquierdo, pero sienten que pueden hacer cosas más difíciles de sus capacidades. Esta también es una forma de anosondosia. Es muy difícil trabajar con pacientes con estas dificultades, pero es necesario hacer de todo para romper esta barrera de la conciencia. Y le cuento algo que yo intenté con este primer paciente, Ángelo. Como todos los días, lo acompaño en el consultorio, en el gimnasio, que yo compartía con otros profesionales, pero este día me aseguré que me dejaran solo con mi paciente. Y había preparado una grabadora de vídeo, teníamos lo VHS, han pasado 20 años, y grabé toda nuestra sesión donde yo hacía de todo para subrayar todas sus dificultades, que no lograba de mover un brazo, que no lograba de mover la pierna, que no lograba de percibir cosas con su cuerpo, tejidos y movimientos. Todas sus dificultades reportadas en el vídeo. El día siguiente hago lo mismo, lo acompaño en el consultorio, pero esta vez no tenía la grabadora de vídeo, tenía la televisión, donde le estaba mostrando toda la sesión del día de ayer. Y aquí ha sido una situación bastante absurda, loca. ¿Por qué? Porque yo aquí le estaba mostrando todas las dificultades que se viera en el vídeo. Y en el vídeo tenía mí mismo, que subrayaba todas las dificultades en Ángelo del día de ayer. Y Ángelo empezaba a dar signos de gran malestar. Él estaba también bastante irascible, empezaba a pedirme de volver en su habitación, pero yo continuaba a mostrarle todas sus dificultades, porque quería que él se diera cuenta de sus dificultades. Y al final, pero sus gritas fueran demasiado fuertes, yo estaba también preocupado que me escucharan también de afuera, pago todo y lo llevo a su habitación. Con la sensación de haber sobrepasado el límite, sabía de haber hecho algo que no es propio, en línea con el trabajo profesional de la rehabilitación. Lo acompaño, en silencio, me vuelvo en casa, prácticamente con la seguridad que el día siguiente alguien me iba despidiendo, porque le estaba diciendo que Ángelo fuera un personaje muy importante y nada, lo que yo hice fuera bastante afuera de la normalidad. Estaba bastante seguro que mi experiencia en la clínica de Perfetti se había acabado y que me volvía en casa. El día siguiente, con preocupación, voy en la habitación del señor Ángelo y encuentro todos sus familiares alrededor de él. Y yo dije, ok, ha llegado el momento que saluda a todos. Y le pido a su esposa, buenos días señora, ¿cómo va? Nada bien, nada bien. Y yo pensé, le ha contado todo, se ha llegado mi hora. ¿Y por qué nada bien? Porque Ángelo ha llorado toda la noche desesperado. Nadie me estaba despidiendo. Me estaban cuentando algo que me interesaba, porque mi propósito fuera propio que el paciente se diera cuenta de sus problemas. Y este paciente toda la noche ha llorado desesperado. Puede ser que yo he logrado mi propósito. Y me diga más, ¿por qué lloraba? Ha llorado por la muerte de Giovanni. Giovanni era el compañero de habitación de Ángelo. Pero se murió hace dos meses. Y Giovanni y Ángelo nunca han hablado juntos. De hecho, cuando se murió Giovanni, Ángelo no le ha interesado. ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado que de cualquier forma, lo que yo le mostré de sus dificultades fue muy impactante para él. Y estaba verdaderamente desesperado. Pero su conciencia se ha doblado entre sí misma y le ha dado una justificación, la única lógica para ser desesperado así, la muerte de alguien. Aunque si es de alguien, a él no le interesaba mucho. Pero fuera la única razón posible. Nunca me puedo olvidar el trabajo con Ángelo porque ha sido extraordinario, muy difícil. Con todas sus dificultades cognitivas, motoras de conciencia, ha sido muy difícil lograr modificaciones, lograr mejoras. Ha tenido mejoras. No muchas como yo habría querido, pero pequeñas mejoras. Puede ser que yo no logré de ayudarlo suficientemente en el tomar conciencia de sus problemas. Esto es cierto que muchos de mis colegas que comentarán sabrán cuánto es difícil ayudar a estos pacientes. Bueno, espero que esta historia personal me haya ayudado a compartir lo extraordinario que es la síndrome de anosognosia. Y como siempre en descripción y en los comentarios pueden buscar, encontrar recursos útiles, tanto que sean pacientes y familiares, cuanto que sean colegas que quieren profundizar la rehabilitación neurocognitiva y estudiar con pasión.